Mi nombre es Jorge Fernández y soy encargado del área comercial del consulado de Suecia. Mi posición se va a ir en cuatro partes. Voy a presentar más o menos qué sabemos de Suecia en términos muy generales y algunas cosas como Suecia como el país innovador. Bueno, Suecia, como ya se mencionó, está al norte de Europa. Es una monarquía. El territorio es más o menos un tercio del Perú. Se habla del sueco. El PBI es uno de los más altos del mundo, como lo ven ahí en las cifras. Es miembro de la Unión Europea a partir del año 1995. Y no se aereó a la zona euro. Ellos se mantienen usando la corona sueca, que es más o menos un sol. Viene a ser a 2.32 coronas suecas, para un breve cálculo. Estas son las principales exportaciones. Son maquinarias, son vehículos motorizados, son combustibles, minerales, papel, cartón, fundición y hierro, ya que Suecia es un país muy conocido por sus minas de hierro, donde al final producen el acero. Luego, en las principales importaciones, siguen siendo también los combustibles, las maquinarias, los vehículos motorizados, los productos químicos, instrumentos de óptica. Para mencionar, la economía sueca ha sido una de las muy pocas economías que se ha mantenido fuerte después de la crisis económica. Hay una gran sociedad de bienestar, ya que los suecos tienen un gran sistema, uno de los mejores sistemas de salud del mundo, educación. Bueno, también a los suecos le quitan entre 40 y 60% de su sueldo. Imagínense que le quiten el 60, 40% de su sueldo, es bastante. Ellos se lo dan al gobierno. Los principales destinos, ellos se manejan básicamente con sus vecinos. Las exportaciones como las importaciones también han sido afectadas, como las exportaciones peruanas, han bajado y han venido bajando del 2011 hasta ahorita debido a la crisis mundial. Y sí, al parecer sigue esa tendencia. Esperemos que este año también se recuperen un poco. Suecia. Ahora voy a contar unos datos innovadores de Suecia que de repente no sabían de Suecia. Suecia invierte mucho en la innovación. Suecia ha aportado al mundo con inventos que de repente no sabíamos que eran suecos, pero quisiera compartirlos con ustedes. Suecia inventó lo que eran, los suecos inventaron lo que es la llave inglesa, los fósforos, la dinamita, el Celsius, cuando decimos que hace calor o mucho frío ahorita, porque ahorita hace bastante frío acá, el término Celsius es inventado por un inventor sueco. El cinturón de seguridad es inventado por Volvo, empresa sueca. Los empaques tetrapack, el empaste dental, la loce, que fue la primera medicina para las úlceras, el cierre, el Bluetooth es un invento sueco, tanto así que el logo son letras rúnicas, son letras vikingas. Y el Skype también. Las torres de alta tensión, el marcapasos, las hélices, el hemodiálisis, la botella de la Coca-Cola. Y bueno, hemos sido introducidos también fuertes en el tema de los videojuegos, juegos como Battlefield, y algunos que de repente sus hijos conocerán que juegan el Candy Crush. Voy a hablar ahora rápidamente sobre la presencia sueca en el Perú, más o menos cuáles son las empresas suecas, qué ofrecen, y me atrevería a decir que muchas de ellas son líderes en el mercado vendiendo sus productos. SKF fue la primera empresa que vino en el Perú en 1918, va a cumplir 100 años vendiendo rodamientos, líder en el mercado, rodamientos en el Perú. Ericsson, la empresa de telecomunicaciones. Atlas Copco es líder mundial en venta de compresores, y en el Perú también tienen el liderazgo. Escaña con sus buses y camiones pesados y motores. ABB, que es una unión de una empresa sueca con una empresa suiza. ASEA es la empresa sueca que vino en el 89, perdón, antes, en los 50 y tantos. Alfa Laval, que es una empresa en el rubro pesquero, vendiendo separadores industriales. Electrolux, viendo la línea blanca. Volvo, ahora Volvo, el Volvo carro se vendió, fue comprado ahora, le pertenece al grupo Chile, que es el grupo chino, pero ahora Volvo buses y camiones, competencia de Scania, se sigue manteniendo en Suecia. Sandvik y Atlas Copco también son competencia mundial, ambos venden productos de alta calidad de construcción y minería. Oriflame, productos cosméticos. Tetra Pak, también es líder en el Perú en el tema de empaques. Skans, que es una de las grandes constructoras mundiales. SSAB, si ustedes conocen el tema de aceros, el acero sueco es muy reconocido mundialmente. Husqvarna, que vende las motosierras y los cortacéspedes eléctricos. AstraZeneca, es un laboratorio que vende medicinas. Securitas, seguramente lo han visto afuera la empresa de seguridad. Education First, es la líder mundial en enseñanza de idiomas. Y la que ha entrado este año es System Air, vende equipos de ventilación. Este año va a entrar, no puedo decir el nombre todavía, pero es la segunda más grande en venta retail. Y bueno, seguramente hay otras marcas representadas, que seguramente, no dudo que ustedes aún no hayan tomado, quizás el Absolute Vodka, que es la bebida representativa de Suecia. Y bueno, vi a unos leyendo este periódico afuera, que lo reparten todos los días, el Publimetro. Metro es una empresa sueca. Ahora voy a hablar de lo que a ustedes les interesa, el intercambio comercial. Suecia, como lo mencionó mi colega de la Cámara Nórdica, yo lo considero que es el principal, si no decir, socio nórdico del Perú. En tema de exportaciones, si ven, desde el 2009 al 2013, Suecia, bueno, Finlandia, le hemos exportado más a Finlandia. Sin embargo, Suecia no se queda atrás con un 35%, que no es una poca cantidad. Y en las importaciones vemos la diferencia de que a Suecia le exporta el Perú, es decir, Perú importa desde Suecia, casi el 60% de las importaciones nórdicas. Suecia tiene un gran margen ahí. Por eso creo que Suecia, entre los peces nórdicos, es un gran socio comercial para el Perú. Vemos acá esta cifra de la balanza comercial entre Suecia. Efectivamente, ustedes, no quiero desincentivarlos, no decir, porque ven la línea de las exportaciones, pero no sé cómo ha caído bastante del 2011 hasta abajo. Sin embargo, yo creo que hay, voy a mencionar después, que hay gran oportunidad para ustedes, dependiendo de los sectores. Y bueno, las exportaciones peruanas han caído debido a que casi el 70% o 80% es cobre. Entonces, dependiendo de eso, el precio de las exportaciones cae. Pero las exportaciones suecas se siguen manteniendo constantes. Curiosamente, Suecia es el único país que se van a dar cuenta de que Suecia le exporta más de lo que Perú exporta. Eso es un caso raro con los demás países. ¿Qué exporta Perú a Suecia? Bueno, acá hay algo que a ustedes les van a interesar. Hace 3, 4 años, cobre era casi representado el 80% de lo que le exportábamos a Suecia. Cobre. Y luego venía café en un 20%. Es decir, café, cobre era 80%, café era 19, 18% y el otro 2%, 1% eran los productos agrícolas no tradicionales. ¿Qué ha pasado? Ahora a medida que ha aumentado el interés de Suecia por los productos agrícolas no tradicionales, el porcentaje, la parte del cobre ha bajado. El café se sigue manteniendo, por su interés, Suecia es uno de los mayores consumidores de café en el mundo. Perú compite en Suecia, o sea, el café peruano compite en Suecia con el café de Brasil y el café de Kenia. Ahí es un gran, así que están en el rubro cafetero. Luego, a raíz de que la parte del cobre ha bajado, otros productos han tomado mayor interés, como las mandarinas, como los espárragos, los mangos, que lo voy a mencionar. Pero este es un primer esquema de cómo ha sido la estructura de las exportaciones peruanas a Suecia. ¿Qué tendencias hay ahora? ¿Qué tendencias hay en el mercado? No los voy a aburrir con cifras ni números, simplemente quiero poner que estos, según lo que yo he visto en los últimos años, estos son los productos que se están extrayendo y se están creciendo. Está creciendo bastante la importación de estos productos. La quinoa peruana, la kiwicha, es muy admirada allá, muy apreciada, porque tal como lo mencionaron las cualidades de Finlandia, Finlandia y Suecia son el mercado, le gusta comer sano. Las uvas han crecido abismalmente, los espárragos, a los que están en el rubro textil. Las prendas de algodón para los bebés, que es una partida que ha ido creciendo en los últimos 3, 4 años para Suecia. Las bananas y las mandarinas. No digo que haya más, sino digo que esto es un gran potencial que creo que ustedes podrían tener en el mercado sueco. Y como ustedes ven, Suecia es un gran comprador, son los principales compradores del bloque nórdico, que no ha sido muy explotado. Bueno, ¿qué exporta Suecia al Perú? Si ustedes ven, no es un 80% un producto y un 20%, sino acá es más diversificado. Es decir, básicamente lo que Suecia exporta al Perú es en lo que Suecia se ha especializado. En minería, en transporte, en construcción. Ese es el fuerte de Suecia. Y exportar productos de calidad y sean amigables con el medio ambiente. Entonces, si vienen acá, esta lista de productos, no hay una mayoría, sino básicamente todos si vienen productos relacionados a la minería, al transporte y la construcción. ¿Qué información comercial puedo dar datos curiosos? Suecia está en el puesto 21 en la lista de principales proveedores al Perú. Es el cuarto país europeo en exportarle a Alemania, España e Italia. Es decir, tenemos cierta importancia con el Perú. Suecia es el único país, como lo mencioné, en tener un balanza comercial positiva con el Perú desde el 2000. Es decir, Suecia le exporta mucho más al Perú de lo que el Perú le exporta. Que es un caso raro. Y representamos casi el 1% de lo que importa al Perú. Y bueno, estos son los productos, lo que Suecia exporta, que son los buses, y bueno, el café y las mandarinas. Lo demás son lo que Suecia exporta. ¿Qué oportunidades hay? Yo diría yo para ustedes. Suecia se ha interesado mucho el Perú y los productos que este país ofrece. Entonces, el sólido crecimiento del Perú ha sido de interés definitivamente para Suecia. El crecimiento de la demanda de los productos agrícolas y textiles del Perú tienen muy buena referencia. Y definitivamente es un mercado que va a crecer en Suecia y ustedes tienen todavía un campo por recorrer ahí. El interés del gobierno sueco definitivamente, si no, no estaría acá, en promover sus productos en el Perú y servicios. Y además con el tratado libre de comercio que hemos visto efectivamente es que a partir del año pasado han caído las exportaciones. Pero es muy prematuro juzgar que a raíz de un año no ha funcionado. Pero creemos que a partir del tratado de comercio con el 76% de las líneas de productos ha recibido un beneficio en el salario inmediato. Creemos que estos productos como los agrícolas tradicionales o los pesqueros o los textiles tengan un rápido crecimiento, bueno, un paulatino crecimiento en los próximos 4 o 5 años. En caso de ustedes estén interesados, Suecia, este es el enfoque que Suecia quiere exponer en el Perú, en minería, en construcción, en salud y en equipos. Si es que hay un representante de equipos médicos o conocen alguno, viene una delegación de alto nivel al Perú en octubre de este año a vender equipos médicos, solo que Suecia no ha sabido promover muy bien el tema de su tecnología médica que ha sido considerada como la mejor de Europa. Hay una delegación de transporte, bueno, también, y bueno, el desarrollo forestal. Estos son los 5 rubros que la Suecia tiene el potencial en las empresas y quiere llevarlo fuerte al Perú. Quería acabar mi presentación rápidamente citando a Alfred Nobel, seguramente el cuchado de los premios Nobel, él era un químico sueco y él dijo esta frase, si tuviera 300 ideas en un año y solo una resultase ser buena, entonces yo estaría satisfecho. Yo les digo, ustedes como empresarios, microempresarios, quizás tienen muchas ideas para buscar otros productos, expandir sus productos en otros mercados, lo que yo les puedo decir es, el mercado sueco es un mercado que no lo va a solucionar y si ustedes adquieren un producto sueco, como dijo un empresario sueco, Suecia no solo exporta productos, Suecia exporta calidad, si bien los precios no son los más competitivos, un producto sueco, si usted no ha experimentado o ha tenido un Volvo, es un producto que dura, es un producto que va a ser amigable con el ambiente y Suecia lo que más le importa es exportar innovación. Gracias.